¿Qué es la piel de la piel? En Carline ofrecemos productos para el cuidado de la piel tras la exposición solar, After Sun, que ayuda a reforzar la integridad de la barrera cutánea y a reducir el daño solar en nuestra piel. Su textura es ultraligera y de rápida absorción. Aporta hidratación durante 24 horas y frescor para aliviar las pieles enrojecidas. Es apto tanto para adultos como para niños. Además también tenemos el body gel de aloe vera, que es un gel refrescante enriquecido con aloe barbadensis puro y que presenta un 94% de ingredientes de origen natural. Es perfecto para el cuidado y la protección de la piel después de la exposición solar, ya que hidrata y ayuda a que la piel se regenere. ¿Qué es la piel de la piel? ¿Qué es la piel de la piel? Gracias por ver el video.